No hay tregua para la bolsa española al mediodía que se deja más de un 1% por el temor de la próxima reunión de la Reserva Federal y ante la cercanía del Brexit. El resto de parques europeos también siguen la tendencia negativa del selectivo español y cotizaban todos en rojo con Milán a la cabeza. De vuelta al IBEX 35 ningún valor cotizaban positivo y ArcelorMittal era el que más se dejaba, un 7,75% seguido por Sassir y Acerinox. Las caídas de los pesos pesados del selectivo español seguían lideradas por Santander y BBVA con descuentos superiores al punto y medio porcentual. Dentro del mercado de deuda la prima de Rejo Española se sitúa en los 146 puntos básicos y dentro del mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.